Muy buenas, seguimos con Mutant Gear Zero Madre mía, continuamos Que estamos llegando al arca Así que vamos, bueno, a Dax, el pato Le he subido, tenía un punto de habilidad Así que le A ver, para el lado derecho hay una movida Para el lado izquierdo hay dos Junto con el arca Vamos a ver el lado derecho primero, ¿no? Habrá que conseguir materiales y movidas A ver que nos encontramos hoy Señor Dax, señor Birmont Requiere ya de la zona No tenemos, con lo cual nos trago en un pozo Dos ghouls, ¿viste? Dos ghouls, ¿verdad? León por el mirar arriba Vale, vamos a hacer una emboscada de las nuestras Venga, esto tiene que ser ya más fluido Ya hemos hecho la primera, ya sabemos cómo funciona Cuidado que nos pillan No hay No hay altura, ¿verdad? Pero nos matamos a todos La box está llegando Nos matamos a todos Vamos a cobertura Quiero buscar una cobertura entera Pero creo que puedo hacer una cosa Esto va a ser una cobertura entera Y bastante buena, la verdad Porque luego si no me puedo ir al árbol Por aquí atrás no puedo cruzar, ¿no? Hay montaña Vale, entonces La otra opción Porque claro, tampoco quiero dejarle muy expuesto Vale, vamos a hacerlo de la otra vez Aquí va a estar un poco expuesto Dax Pero me la voy a jugar a la distancia corta Desde aquí Vale, hay otro en fondo Pues voy a ir primero a por el del fondo Vale, vamos a ir primero por este del fondo Con Dax Nos lo cargamos fácil y simple Y acabo de ver chatarra aquí Piezas de espada Vale, ahora Perfecto Entramos En combate A este le activamos Eh, yo creo que nos lo cargamos, ¿no? Pues venga Tiro Ojo, que hay otro al lado Surprise, motherfucker Vale, te has quedado aquí como un poco colgado O no, crack Si te escondes un poquito más Vamos a ir No sé si ignorarle Le puedo activar Y le pongo en guardia Por si el enemigo se mueve del fondo Ojo, que llama amigos Vale, hay que explorar bien la zona Antes de hacer las emboscadas, ¿eh? Vale, ese se mueve Esa es la palma De una Oh, lo que has fallado Sorpresa, carnicero Estoy aquí al lado No me dejó más fallado Eso por mí Este tiene un buen rifle, ¿eh? Eh, uff A ver, este tienes que cargártelo sí o sí Vale Y ya no puedo moverme, ¿no? Vale, tú ¿Dónde está el otro colega? El otro colega está aquí Así que Pensando que no va a poder llegar aquí de una Me puedo poner aquí Recargo Y me preparo para disparar del fondo Vale, ok Esa es buena Vale, se ponen en guardia Tú no tienes No, no pillas al otro No, quieto A ver, para cancelar Vale, quieto ahí Pensé que ibas a llegar a este Me has dejado a otro loco Pero bueno Si te pones No sé por qué pone infinito, ¿no? Te vienes aquí Y le disparamos Venga, dale una De una, ¿eh? No falles Un locho Agual, vaya Hitson Vale Y ahora aquí el colega Ahora tenemos dos opciones Le podemos obligar a que se mueva Porque Fuera de alcance Y con esta Con esta le quitamos la mitad Pues venga, dale duro Bueno, eso Si le das, ¿no? Vale, vale Vale, sí que me flanquea Me dispara Y es un buen tiraco Muy bien Claro que ahora te tengo yo de frente, ¿no? Vamos a hacer una cosa Eh, tú tienes que recargar Vale, ¿hasta dónde llegas tú? Corriendo como mucho Vas a llegar hasta aquí, ¿no? Bueno, sigue corriendo hasta por aquí Les he separado mucho Quizás la otra vez no tenga que separarles tanto Vale, y la movida es que ahí atrás No te puedes poner Pero aquí detrás del árbol, sí Y él te tiene que volver a flanquear Para poder dispararte Y ahora yo lo que voy a hacer es Ponerme en guardia Para que el momento en que se mueva Cazarle Ahora viene de frente Está sin cobertura Y fallo Ojo, no le cambiará Vale Dale Dale ¡Vamos! ¡Vamos, crack! Ya está, listo Al final me ha salido bien la cosa Mira Usa visor de hierro de guerra Para la antigua resistencia Incrementa el rango de cualquier arma Que estés acople Vale, entonces ahora tengo dos opciones con eso Ponérselo al... A DAX Y que llegue más lejos con el franco O ponérselo a la escopeta Y que tenga más rango con la escopeta No estaría mal cualquiera de las dos cosas Bueno, hemos subido también nivel Ya con Bormir Y en el fondo veo algo verde Aquí una caja, perfecto Un cofre O sea, aquí las cajas son cofres Y el de winner es Un chalequito Armadura ligera Bueno, ni tan mal, ¿no? Esto te lo puedo poner del tirón, ¿no? Claro que sí ¡Hala! Ya vamos armados ¡Vas bien con armadura! Vale, tenemos que seguir... Puesto avanzado oriental Que estaba cerrado Aquí a lo lejos tenemos otra movida más Ya no sé ni qué dirección tomar Vale, a ver Este es el que está cerrado El puesto avanzado es de donde venimos Entonces tenemos Algo desconocido delante Y el arco hacia la derecha ¿No? Derecha e izquierda, por así decirlo Bueno, vamos a ir hacia la izquierda Tenemos que conseguir chatarra Complementos Y todas las movidas Que se nos ocurran Por ejemplo eso Que ni se veía Venga, reacruparse Esto también está cerrado Pues ahora Vámonos para casa Y ahora pillamos el ascensor Que es este, ¿verdad? Sí Y aquí al lado del ascensor No hay nada, ¿no? Que con los focos digas No lo has visto Pero había chatarra Humanos bañándose Ahí lo llevas Venga, para arriba No perdamos más tiempo ¡Vamos! Chavales Gran trabajo Ahora te subo El nivel lungo de experiencia Bueno, necesitaba Dos puntos de nivel Yo creo Menudo ascensoraco Se reúne con el anciano Le dice que hay una misión importante Tenemos que buscar a Hammond Todos le conoce a Hammond Respeta a él Todos le conocen y el respeto Es un esperto El mecanico Estазывa a ir Tres noches hace, Hammond tomó su equipo de stockers y dirigió al norte, no contando a nadie por qué. No han vuelto. Nunca he visto a la noche que se ha desplazado antes. Vale, tal Hammond salió con un equipo por la noche sin decir nada a nadie y no ha vuelto. El anciano está muy preocupado. El anciano dice que confía en nosotros cuando la misión y nos manda a buscarnos, localizar pistas en una cabaña que tiene al norte. Dice que tanto él como Dax, ninguno de los dos ha ido tan lejos, pero que como el anciano confía en ellos, pues que adelante. Aceptan la misión y tenemos que ir a la cabaña del norte a buscar las pistas necesarias para saber el paradero de Hammond. Vamos a ello. Investiga la cabaña de Hammond. Ok. Pero antes, ¿qué tenemos aquí? Taller de reparaciones de Delta, bar de trip, el anciano, tienda de Iridia y la zona, que la zona es para bajar abajo, ¿no? En un principio no tenemos nada más. Pues vamos a ir una por una viéndola, ¿no? ¿Tú reparas, mejoras? Perfecto. Perfecto. Por ejemplo, la ballesta de Dax. ¿Qué le podemos hacer a esto? Accesorios. Le podemos poner el visor, que es menos 20% más de alcance de mira. A ver, vamos a ver. Y le podemos poner más uno de daño crítico adicional. Vale, ¿qué tipo? Las mejoras están. Nivel 1. Necesito... Ah, estos son las muertes, ¿no? Vale, estos son las muertes. Yo me imagino... No, pero las muertes 18 en total. No sé muy bien esto... ¿Qué significa? Ya lo buscaré. Bueno, a ver. Tenemos, por ejemplo, de Bormir. Claro, es que puedo mejorar esta o mejorar esta. Que esta a su vez lo que tiene son dos disparos, pero hace un poquito más de daño. De alcance tiene lo mismo. Es que por uno de daño prefiero mejorar este, la verdad. 20% más de alcance del arma. Vale, una opción es esta. Vale, las mejoras. Requiere 30 y tengo 18, ¿no? Mira, antigua. O sea, necesito 30 de esto. Para poder, ¿no? ¿Cuántas piezas? Ah, piezas... Vale, estas son piezas de arma. Correcto. Tengo 18 y necesitaría 30 para poder mejorarlo en nivel 2. Ok, ok. Vale, piezas de arma, botiquines. Lo de para cambiar por las historias. Mira, piezas de arma disponibles. Ok. Luego, la otra opción... Porque le puedo quitar esto, ¿no? Sin objetos. Quita el accesorio, quita el accesorio. La otra opción es, por ejemplo, que a este le deje el crítico. Y a la ballesta le dé un poquito más de distancia. Para que pueda dispararle desde más lejos. Lo que pasa es que contra más lejos se supone que más... Más posibilidad de fallar, ¿no? Vamos a dejarlo así. En plan de una para ti, una para mí. Y a partir de aquí vamos a ver... Vale. Vale, un momento, un momento. Espera, espera, que está sin otro lugar. La pistola... Son ya de nivel 2. Y la otra también, ¿no? Ok. Pues no hay mucho más que decir al respecto. Ya sabemos y las podemos desmontar y conseguir piezas. Vale, en el bar. ¿Qué tenemos en el bar? No hay de buta no ni de guía. Vale, comienzan las antigüedades. Como por ejemplo el radiocaset. Este es un comerciante de antigüedades. Aparte de poder tomarte algo. Y estas son las antigüedades que él quiere. O supuestamente si tenemos... Tenemos... Cogimos una radio que era como un artefacto, ¿no? Entonces podemos cambiarlo. ¿Ves? Punto de artefacto 1, disponibles. Entonces entiendo que puedo cambiarlo por cualquiera de las 3 primeras. Y se aumenta el tiempo de desangrado del equipo en 2 turnos. En vez de 3, como vimos la otra vez, son 5. Desbloquear un espacio de granada adicional para cada compañero de equipo. O llevar 2 granadas. Conceder un 20% de descuento en la tienda de Iridia. Y para añadir más molotov. Tecnófobo. Maestro de explosivos. Médico. Electrocutador. Explorador. Y carnicero. Vale, esto por un lado. Antes de gastarlo. Veamos un poquito todo. La tienda de Iridia. Muy bien. ¿Qué tienes? Sí, sí. Tienes malas pulgas. No se echas de comer a los lobos y te la liamos. Entendido. Perfectamente. Vale, por piezas. Todo va por oloro. Cañón de tubo. Menudo franco loco. Mirillas, botiquines. Granada de humo, que es la que tiene Dax, el pato. Molotov, que es el que tiene Borming. Y granada de mano. Destruye coberturas. Quema objetos durante 2 turnos. Y bloquea la línea de visión. Apaga de fuego. El humo, lógicamente. O sea, que con el humo puedes apagar el fuego. Bueno saber eso. Vale, necesitamos 150 para comprarle un pedazo de... Ya ves, 3 de munición, 14 de alcance. Cañón de tubos. ¡Madre mía! Pues ni tan mal. Y ahora el anciano. A ver, el anciano, hijo. Un humano. Está así. En la mierda, ¿eh? Tal vez una historia. Para ayudarte a ser wise. Y fuerte. Vale. Básicamente nos cuenta historias. Nos dirá movidas. Nos explicará cuestiones. Y nos dará alguna visión que otra. Perfecto. La arca te agradece por tu servicio. ¡Bien bien! Venga, lo tenemos. No nos queda nada más, ¿no? Pues venga. Vamos a buscar al Horm, este. Al mecánico de la vida de Dios. Vale. Vale. La cabaña de Horm. O Hammond, más bien. Es que ya me doy Horm. Vale, este es el camino que hemos hecho. Hasta llegar hasta aquí al arca. Así que ahora vamos a ir a la cabaña de Hammond. Comenzar el pedicino y viajar a la cabaña de Hammond. ¡Sí! Estamos seguros. Vale, lo tenemos. Bueno, teníamos a Bormir aquí para subir nivel, ¿no? Pues ya vamos a hacerlo. Mutaciones de nivel 2. Vale, ha subido a nivel 2. Con lo cual se supone que ya puedo coger una de nivel 2. Permite realizar una acción tras correr. Tras usar el segundo punto de acción. Vale. O sea, que puedo, por ejemplo, disparar y correr. O correr, disparar y correr. Bajas para recargar, 2 de 2. Ah, esto se consigue con las bajas. ¿O no? Bajas para recargar, 3 de 3. O sea, que necesito hacer 3 bajas para volver a utilizarlo dentro del combate. Al loro. Bueno, ya no entiendo muy bien si es que matando a un tío sube de nivel. Bueno, el caso es que no le puedo poner más vida o una acción más. Ponemos una acción más. Y iré pillando el concepto de todo. Como ya os he dicho, no he visto nada del juego, salvo algún vídeo esporádico. Me moló bastante la cosa. Y aquí estamos. ¿Ves? Tiene dos bajas, nivel 2. Y este nivel 3. He subido este y uno de este. Y tengo un punto disponible. Pero necesitaré dos. Puntos insuficientes. Vale, tengo uno, necesito dos. Ok. Bueno, vamos a ver. Para adelante, ¿no? Sin más. Este es el pirado. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué hay? Que hay gules intentando matarlos. Vale, vamos a echar un vistacillo por aquí. Los huesos no hay nada. A lo largo del río nada. Mira, aquí hay algo. Aquí, aquí, aquí. Corre, 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 corre. ¿Por qué te pillan? ¿Nivel 10 ponía? ¡Ojo! Menudo sanguí, loco. Te van a pillar, te van a pillar. Perros de la zona. Vale. Bueno, he logrado esconder a uno. 10 de vida a los perros, loco. Madre mía, Dax. La vas a palmar en breves. Vale, los perros con 10 de vida. Vale, la cosa está bastante complicada. O sea, 100% le quito esto. Bueno. Con este le quito los dos. Y con este también los dos. Pues venga, de una. No hay más historia, tienes que reventarle. Recarga de mutaciones. Algunas mutaciones se bloquean después de su uso. Y deberás matar cierta cantidad de enemigos. Vale, lo que hemos dicho. O sea, es decir, cuando yo maté ahora necesitaré matar a X enemigos para poder volver a utilizar. Ya, pero es que madre mía. Ya, cago con su vida, ¿sabes? Tú quédate aquí. No, no, actívate. Quédate aquí. Dale al otro. Nos cargamos a uno. Salvamos a Dax. Eso es. Que te ataque a ti, Bormi. Porque eres un perro, no piensas en atacar al más débil ahora mismo. Efectivamente. Como un emoticon, ¿no? Y reviéntale. La vida. ¿Puedes volver a dispararle? ¿No? Y tú necesitas recargar. ¿Puedes dispararle? ¿Sí? Pues dispararle. Vale, vale. No pasa nada. Ha muerto por el fuego. Perfecto. Uf. Menos mal que le he puesto a Bormi lo de disparar con fuego, ¿eh? Ahí. Agüita. Atento. Qué bien me ha venido eso. Madre mía. Mutaciones. Ahora ya me dejas, ¿no? Nivel 2. Tres puntos. Venga. Pues del tirón. Sigamos subiendo. Oh, me molan las mutaciones, loco. Movimiento. Vale, dos más de movimiento. Ok. Y no dan nada a los perrillos. Aparte de un disgusto. Ok. Reagrupación. Reagrupación. Y, por favor, que me avisen un poquito antes. Estos campesinos abandonados siempre me trajo mis perrilleros. Haciendo cientos de ellos aquí. Todos con los gos. Chivirando en el caldo. Aquí veo una chatarra. Vale, vale, ahí, ahí. Necesitamos mucho esta chatarra. Vamos aquí dentro. Vale, piezas de armas. Todo es bueno, todo es importante. Raíces, raíces, raíces. Vale, pues seguimos para adelante. Ve. Mira, más chatarra. Cuando le das por la linterna se ilumina un poquito. Hay que buscar por todos los rincones para conseguir la chatarra más. Sí, sí, sí. Vamos, ya. Por aquí se puede continuar. No. Simplemente eso y ya está. Investiga la cabaña de jamón. Sí, sí, estoy en ello. Lo que pasa es que, claro, escondéis 20 cosas por alrededor. Y, evidentemente, uno tiene que explorar un poquito. Porque a veces nos llevemos sustos como con los perros. Mira, ves, vienes aquí y te encuentras chatarra. Y teniendo en cuenta que necesitamos la chatarra. Que es como la moneda de cambio aquí. Vale, mira, ves, mancha etapa. Menudo a... Esto es como un satélite, un anónimo espacial. Wow, wow, vean esta cosa. Debería haber caído. Mira este símbolo en el lado, es como una estrella. Mimir. Se llama Mimir. Y Mimir esconde cosas. Como chatarra. Gracias, Mimir. Menudo a nave espacial, loco. Bueno, vamos a ver. El arca y la cabaña por allí. Venga, pues vamos a la cabaña. Vale, entramos por aquí. Seguramente aquí haya miradadores o algo así. La buena noticia es que hemos llegado a la cabaña de Hammond. La mala noticia es que hay dos gules que se encargan la unión. Madre mía. A ver, apaga la linterna. Despacito y con cara. Se toma de todo. No hay secretos. ¿Dónde están los secretos? Los que en el norte se encontrarán a Hammond y se arreglarán los secretos de su cabeza. Hammond nos dirá por lo que es el malo. El malo es para nosotros. Todo eso. Vale, vamos a ver. Vale, cobertura y cobertura. Ok. También puedo ir donde la casa. Lo que pasa es que si están muy juntos, lo suyo sería... Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar aquí a jugar al corre-corre que te pillo. Le vas a dar con todo lo que tienes que dar. Dax, apunta bien. A la cabeza. Mira, te lo pongo... Te pongo hasta el ratón aquí. Dale un mochón de kilos. Los dan un hombro, pero me vale. De que sí. Diles de todo. Ahora mi pregunta es... ¿Cómo recargas ahora? No puedes recargar, ¿no? Eres así de crack. Vale, es una muerte silenciosa. Cogemos la chatarra. Vale, nivel 10. 10 de vida y 10 de vida. O sea que la cosa se pone complicada. No nos podemos acercar a la casa porque su rango nos ve. Aquí hay un montón de chatarra. Nos lo pillamos. Así que lo que voy a hacer es... Es que está complicado ahora. Lo suyo sería cargarse a este de aquí. Pero claro, solo con Dax no lo voy a hacer. Aquí voy a coger más chatarra. Solo con Dax no lo voy a hacer a simple vista. Vale. Así que vamos a intentar... No, no, no. Está cerrando. Vale, vale, vale. No estás movido, no estás movido. Esa fue... Esa sí es buena. Vale, ahora lo suyo es cargarse a este en dos tandas. El disparo de Dax le quitará la mitad de vida. Y yo ya veremos a ver qué hago con mi vida. Porque es que no hay mucho más. Vamos a hacer una cosa. Tu te vas a quedar aquí. Y tú le vas a disparar desde aquí. Y así cuando venga a por ti... Se va a encontrar con Bormi. Se va a entretener con él. Y la cosa va a estar ahí guapa. Venga, vamos a ello. Vale, no tienes que recargar. Así que guardia. Tú lo tienes que recargar. Así que le damos un tiraco. Dale, duro. O no le das. Lo que tú quieras de Dax es todo tuyo, ¿sabes? De tan lejos o más o menos no le das nada. Vale, llama a los colegas. Da la alarma. Con lo cual va a venir tu encampamento. ¡Oh, loro! ¿Qué dices? Menuda movida. Vale, un cazador. Un chamán. Vale, o sea que los chamanes avisan a refuerzos. Pero que avisan a refuerzos en plan de... Mira, ¿sabes? Menuda movida tenemos aquí ahora. Ah, loro, loco. Es que claro, a ver qué hago ahora con mi vida. Porque Dax está en medio de una emboscada. Pero una emboscada que flipas. A ver, le puedo poner aquí. Lo que pasa es que aquí le van a dar por todos lados. Y si le pongo aquí... Es que mira dónde está el colega, ¿sabes? Y hasta aquí no llega para cubrirse. ¡Uf! ¡Uf, qué cosa más chunga, loco! Bueno, vayamos por partes. Revientale. Hay que ir matando a la gente. Bueno. 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 ¿En serio? Corre hasta aquí. O sea, es que no puedes hacer otra cosa. Porque encima tienes que recargar. Voy a pillar por todos los lados, loco. Vale, ha fallado. Esa es muy buena. El cazador se mueve. Le dará. Vale. Tenemos chaleco, importante. El problema son todos estos. Hachazo. Madre mía. No ataca, perfecto. En guardia. Este sí que llega, pero no atacará tampoco. Vale. Vale, sí ataca, pero como si nada. Ahora mi pregunta es... A ver, yo... Si yo le disparo... Le mato. Pero tengo dos... Dos que vienen. Si me tiro una granada de humo... ¿Me verán? Pero es que claro, tengo que matar a uno. Como sea. ¿Puedo tirar la granada de humo? Pero es que no me puedo mover. Y le tengo pegado. No, no, no. Tengo que dispararle. Lo que viene a ser un tiro a bocajarro de toda la vida de Dios. Vale. Y tú te tienes que poner tal que aquí. ¿Qué munición tienes? Dos disparos. Vale. Vale, la mitad de vida. Esa es buena. Y luego tenemos que recargar. Ya veremos a ver. Le quemamos. Con lo cual le quitaremos uno más ahora. Pira muy lejos, ¿no? Vale. No ataca. Esa es buena. Eso sí un poco raro. ¡Qué menudo banco, loco! Si es peor que yo. Vale. A ver. Entonces, la movida es la siguiente. Porque yo desde aquí... No llego. No, si veis, ha puesto por algo claro. Vale. Y aquí que me quedan dos disparos. O sea, puedo matar a este. Me puedo poner aquí y matar a este. A Bormir le puedo poner tal que aquí. Aquí detrás. Y ponerlo en guardia. Y cuando este se acerque, que le enchufe. Lo que pasa es que si le pongo aquí el cazador este... Bueno, me lo puedo jugar a un disparo de este. Que se vaya quemando con el fuego. Y aquí tengo dos opciones, claro. A ver. Si tú disparas a... No hay probabilidad de... ¿Cómo que no hay probabilidad de impactar, loco? Fuera de alcance. Fuera de alcance. Fuera de alcance. Y no hay probabilidad de impactar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Te ponemos en guardia. Tú. Revienta a ese. Perfecto. Ahora, cuando el del árbol dispare... O ese. Vale, ha fallado. Fantástico. Y ahora tú a la que... Esa es la buena. Uf, se ha fallado. Que lastre. ¿Por qué se vienen ahí? Vale, para flanquearme. Perfecto. Eso por un lado. Y si yo me vengo aquí... Que la cobertura es... Vale, estaba en guardia. Uf, me ha dado. Vale, no pasa nada. No puede... Ah, tengo que recargar. Uf, menudo marrón. Ahora sí. Se me ha olvidado recargar. Y te le he dejado a huevo. Para que... Para que me dispares a... Ah, espiras. Bueno, y te he sacado la cobertura. A esa distancia fallas. A ver, recarga. Este es uno. Vale. Si yo te disparo ahora... No hay probabilidad de impactar, ¿no? Pues recarga este arma también. Se supone que mi cobertura... Es la misma que la suya. Porque si yo no tengo probabilidad de impactar... El a mí tampoco. Y contigo, ¿qué hago por mí? Vamos a por el asaco. En plan de... Te vienes aquí y le disparas. O te vienes aquí... Lejos del alcance del otro. Y empezamos con el fuego cruzado. Vamos, esa es la buena. ¿Ahora qué? Ahora el otro tiene que venir. Vale, me quita uno de daño. Sin problema. Fuera de alcance. Fuera de alcance. Este está cubriéndose. Y tú... Bueno, pues... Revientale ya del final. Vale. Vale, y ahora tú te vienes aquí. Espero que no me tire una granada. Y le revientas con la ballesta. O das una piedra y no pasa nada. Somos así. Vale, me quitará... No, no me lo puedo creer. ¿Que puede avisar a más refuerzos todavía? Vale, solo viene uno. A ver, recarga. Vamos, como Dax está bien a cubierto... Le vamos a poner... En guardia. Con Bormir. Nos vamos a venir. Si le pongo aquí... Porque ese va con hacha, ¿no? Y te vamos a poner en guardia. Y a la que se acerquen los dos, les enchufáis. A ese le tiene que dar Dax. Madre mía, Dax, hijo. Bueno, pues este se acerca a Bormir. Y él sí hace su trabajo. Madre mía, loco. Vale, vamos a ver. Mira. Vente aquí. Este es Bormir, ¿no? Sí, mira. Te vienes aquí. Le revientas la vida. Claro. Revientale la vida. Ahí estamos. Y ahora tú, tranquilamente, mira. Te vas a poner aquí a su lado. Y le vas a disparar lo que viene a ser la sien. Ahí. Ejecución mortal. Ok. Reocupación. Bueno, pues no ha ido tan mal, ¿no? Vamos a coger todos los botiquines. Vale, ya tenemos otro objetivo de estos. Otro artefacto. Mira, reflejos lo llamas. Modificador de arma encontrado. No a Tumpen 30. Uno de daño crítico adicional. Adicionalmente, por ejemplo, hay de neutralizar enemigos robóticos. Bueno, pues ni chaval. Y no nos dan nada más por ahí. No hay ninguno más que haya soltado chatarrilla. Con lo que les hemos dado, ¿eh? Bueno, pues ya conocemos aquí a los colegas. Sus habilidades. Sus historias. Mira, al fondo hay uno. Bueno, uno no. Hay cosas para coger. Y ahora entramos en la caballa. Campamento. Canino de la zona. A medida que avanzan las estaciones. Tengo que adentrarme cada vez más en la zona para encontrar incluso las cosas más básicas. De vez en cuando doy con algún escondite que pensaba que los miradores habrían rapiñado hace tiempo. Uno de ellos está al oeste de la máquina caída. Aparecen los restos de un campamento de los antiguos con una choza portátil y todo. El lugar sirve de cubil para los perros de la zona. Por algún motivo toleran que me acerquen a sus lugares de apareamiento. Ellos se encargan de los bulles que pasaban por aquí y yo los dejo en paz. Esta extraña simbiosis funciona de maravilla para mí. Sí, hasta que yo fui me los cargué. Y la puerta esa que vimos que no me dejaba entrar, pues efectivamente, era donde se apareaban los perros. Pero como me los he cargado, pues se acabó el apareamiento. Vamos. Vamos, jamón. ¿Qué tienes en la casa, crack? Aparte de esto para mí. Mi ordenador es... Pila de notas. ¿Qué encontramos? ¿Qué? Zongulz tripped this cabin clean. Almost everything useful was gone. But it's a good thing, ghouls can't read. They ignored the diary hidden inside Hammond's desk. Me and Dougs aren't big readers either. But we look for answers in the diary. And all we get is more questions. Hammond writes how he found the crash machine near his cabin. He's convinced the machine was sent as a message from a mythical place beyond the zone called Eden. Where everybody's happy and safe. When Hammond sees another machine fall north of here, he takes his stalker crew up there to find it. I close the diary. Here's the problem. Eden's a fairy tale. Some bedtime story mutants believe in. So they can get to sleep at night. So either Hammond is on to something or his brain's got the rot. And he's about to kill a bunch of good stalkers. Guess what you got to find out. Me and Dougs have to go north. Father from home than we've ever been. It's dangerous. Dougs thinks I'm crazy to press on. I don't disagree with him. I don't care about some stupid Eden. But we need to find Hammond. And if he's going north, we're going north. If he's going north, that makes him a great A certified lonie. No one goes up there, Borman. And what's with those two stalkers he took with them? They should know better. They're following orders, just like us. The Ark can't run without Hammond, so we're bringing him back. Especially with ghoulpacks coming this far south. Wonder what they're planning. Ghouls are too dumb to plan. Someone's pushing them down here. I'm feeling it in my feathers. Bueno, pues el tema es el siguiente. Hemos encontrado el diario de Hammond. El cual nos dice que encontró un artefacto como el que vimos antes de la máquina. Pues dice que encontró otro al norte. Y entonces ha ido a buscarle. Han comentado de que al sur hay muchos ghouls de estos como reuniéndose, ¿no? Juntándose. Y no tiene muy claro el porqué de eso. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ir hacia el norte, ¿no? Pues entonces para el otro lado. Cracks. Tienes que ir hacia el otro lado. Bueno, el pato Dax dice que el cerdito Bormin está un poco loco por ir tan lejos y demás. Ellos nunca han salido tan lejos, con lo cual estarán como diciendo, ¿dónde nos metemos? Otro artefacto de estos es el que ha visto Hammond que ha caído. Y ahora sí me dejas ir por aquí, ¿no? Ok, pues a ver, hacia el norte. Vale, así que vamos al norte. A ver qué nos depara el norte. Vale, lo tenemos. Hacia Timberg o Carapthor. Oh, hombre. Nunca hemos estado tan lejos desde el arco antes. Hablamos de un país indescoberto, ¿eh? ¿Crees que finalmente nos dejamos los ghouls detrás? Sí, yo tampoco. Es chatarra ni se veía, loco. Esto es intinción de pato, porque lo demás es tontería. Mi cerebro debe estar rotando. ¿Es una hermana hermana que veo antes de mí? Espera, no sé a esa hermana hermana. Ella es un stalker. ¿Es una mujer? ¿Qué es eso? Estás ahí. ¿Quién eres? ¿Quién eres Selma, ¿verdad? Selma. ¿Te doy dinero? No. ¿Te maté a tus hermanos? No. ¿Quién eres Selma? Es una mutante. ¿Quién eres? Soy Dux, y él es Bormann. ¿Hola? Como el único héroe y héroe en el arco en el arco. ¡Vale! Es divertido. Creo que me has equivocado por alguien que le da a un héroe. Tengo que encontrar con Hammond antes de que es demasiado tarde. Tú eres parte de la crew de Hammond. ¿Cómo se separaron? Fue extraño. Nosotros todos escuchamos voces extrañas, no desde la zona, sino en nuestras headas. Y es cuando los ghouls nos embustaron. Después de la lucha, me he dado como si me blindado, paralizado. Puedo casi moverme. Me dije a Hammond que le encontré a él cuando se desvanece. Tienes dos días duros, duros días. Pero ahora estoy mejor. Se ha quedado a ser buscado. Se ha quedado a un norte a una caja para encontrar un barco de metal. Se dice que fue sentado de... Eden, sé, ¿lo crees? Si Hammond piensa que hay un Eden, hay un Eden. Confíjame. ¿Tienes que intentan encontrarlo también? Y podemos trabajar juntos. Esto es increíble. ¿Quieres ir más al norte? ¿En el centro de ghouls? Nos van a matar. Muchos ghouls han intentado matar a mí, pero todavía estoy aquí. Así que, ¿es parte de tu equipo o qué? ¿Es parte de tu equipo o qué? Granada de mano. Pero no, quieto, quieto. Vamos a hacer las cosas bien. A ver. Vamos a ver. Aquí, ahora, que estoy un poco lerdo. Vale, tanto armadura como casco no tenemos nada más. El objeto, podemos poner la granada de mano que habremos cogido por ahí. Y la muchacha lleva una pistola con silenciador. A lo cual, le podemos poner el trabucazo de segunda arma. La podemos poner la doble granada. Así me lleva la pistola. Con molotov, granada de mano. Y va a tope, ¿sabes? Y esta va a ser la de matar a silencioso. Vale, hace un daño de cuatro. Ojo verde. Porque no puedo mejorarla aquí nada, ¿no? Alarma. Equipar, desequipar, sin más. Ok. Vale, vamos ahora a la opción de mutaciones. Porque Bormir tiene dos puntos. Necesitaría cuatro. Con lo cual, le vamos a poner un poquito más de salud. ¡Es como mola ahí! ¡Cómo se le ponen los ojos ahí! ¡Mira cómo se returce de dolor! Ahí lo tienes. Y esta muchacha tiene siete puntos. ¿Por qué? Porque se equipara al nivel de ellos. Tiene siete. Así que, a ver. Llega a lugares elevados. Con solo moverte o corriendo en combate. Ahora puedes mover o correr hacia posiciones elevadas con libertad. Y sin necesidad de escaleras. ¡Ojo! Esa es buena, ¿eh? Atrae la atención del enemigo durante un turno. O sea, que le disparan a ella. En vez de... Al otro. Pues no sé si ponele el chaleco a esta. ¡Ese! Movimiento doce. Lanzamiento diez. Salud seis. Son siete puntos. Le puedo poner lo de... Llegar a sitios altos con facilidad. Y a ver. Defecto de área. Impide que el enemigo se mueva durante un turno. Espera, espera, espera. Les saldrán a las plantas. Vale, o sea, que es como que les sale una enredadera. Les impide moverse. Cuestión. Les impide moverse, pero... Pero a uno solo, en general... A ese efecto de área. O sea, que en un área de X impide que se muevan. Uf, esto es bueno también, ¿eh? Vale, pues voy a subirle esta ahora, aprovechando... La movida. Vale. Y nos vamos a ir al inventario. Espera, vamos a ir al de Bormir. Le vamos a quitar esto. Se lo vamos a poner a ella. Incluso el tipo pone su lapato, pero bueno. Vale, de momento a ella. Ok, tengo las dos mutaciones. Listo. Vale, pues marchando. Continuemos a buscar a Hammond. A ver quién se la ha llevado. Por la linterna que hay ahí más rápido. O sea, que ahora se supone que aquí la colega se puede subir a una piedra... Tiene que ser rodeando esto. Si no, no hay más misterio. Sigamos el camino y para adelante. Por aquí, correcto. No voy a enredar más. Voy a coger esto de aquí. Si os quitáis de en medio... Directrices de evacuación. Ruta de evacuación de barra 1. Joga. Lleva solo objetos esenciales. Los objetos no esenciales no se cargarán en los ferries. Ropa, comida, bla, 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 bla. Nada de mascotas. Inicio. Menudo terremoto, ¿no? Bueno, si queréis leerlo completo así... Le dais a dar una pausa y listo. Retrocedes el vídeo de las a pausa y lo tienes. No se preocupaos. No creo que no queremos a Rodhead por ahí llamar a sus amigos. Vamos a seguir. Ahí adelante hay gente o es cosa bien. Sí, ahí adelante hay gente. Vale, llevo uno ahí. Vale, hay otro al fondo. Conjo con ese. Conjo con ese. Vale, vamos a ver. La historia es la siguiente. Tenemos al chamán que es al que llama a la gente. Ese habría que cargárselo... Sin pestañear. Luego tenemos aquí al colega. Vale, vamos a ver. Tú, Bormir... Mira, ponte el ataque aquí. ¿Puedes quedar aquí? Vale, si pones la linterna aumenta más su rango de visión. Vale, tú te vas a quedar... ¿Le puedo subir al camión o no? Te vas a quedar aquí quieto. Y vamos a probar a la nueva. La movida es encargarnos del... Es que tiene ocho de vida, ¿sabes? El carnicelito. Cuanto me lo cargue... Uff, chaval. Vamos a probar una cosa. ¿Cuánto le quito? Vale, con este casi le mato, pero tengo que darle. Y con este... Si disparo con este y disparo con Bormir... O sea, con Bormir, ¿no? ¿Con Dax? En un principio con los dos me los cargo, ¿no? Vale, vamos a probar primero... No, 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 no. Vamos a probar... ¿Cómo se llama la muchacha esta? ¡Selma! ¡Selma! Crítico, ¿eh? Ojo, incluso... Si le enredo... Lo que pasa es que, claro... Es en área y no me interesa. Vale, dale caña. Vamos a empezar la movida. No sé si activarle... Vamos, le vamos a ignorar. Uf, no sé qué hacer contigo. Ven, cárgatelo. No falles, ¿eh? Perfecto. Mira qué contento se pone, loco. Vale, ya ha recargado, ¿no? Perfecto. Subimos de nivel. Venga, ¿puedes coger una habilidad más? Sí, ¿no? Pues ahora, ponte uno más de salud. No sé, pone los ojos rojos. No se me parece un de dolor, ¿eh? ¡Qué locura! Vale, ya tengo uno más de vida. Level up. Vale, pues así la cosa no va mal. Vale, cogemos la chatarra. Avanzamos con Bormir. La historia es que no nos detecten. Medpod. Será como médico. Y les curará. Con lo cual también hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hay en el cofre? Vamos, cerdito. ¡HOLLO! Armadura de nivel 2. Venga, lo tenemos. Sabes quién se va a poner la armadura acá, ¿no? El que va a ir a pecho descubierto. Bueno, bueno, bueno. Llevo varios intentos y la verdad es que está la cosa complicada. Porque, claro, son nivel 16. Bueno, nivel 10, nivel 10 con 16 de vida. A lo que quiere decir que es muchísima vida para el nivel que tengo yo actualmente. La cuestión es que tengo que pasar sí o sí. Y está la cosa muy chunga. Entonces, puedo intentar pasar sin enfrentarme a ellos, exceptuando ya al que he matado. No sé si me daría tiempo. Ojito, ojito. Casi me da tiempo a pasar, ¿eh? La cosa está bastante complicada para cargarnoslo. Todo sea dicho. Vale, entonces si yo... Si yo le doy a viajar, ¿puedo viajar ya directamente sin enfrentarme a ellos? ¿Sí? Perfecto. Es que lo he intentado varias veces, pero es muy complicado al nivel que tengo ahora mismo. Sinceramente. Así que está bien la cosa así. Vale, pues yo creo que... Llevamos bastante tiempecillo. Yo creo que es una buena decisión la que acabo de hacer. Porque ya os lo digo, he intentado dos o tres veces y tienen muchísima vida para lo que consigo yo matarles. Así que ya cuando avance un poquito más volveremos y les reventaremos. Así que de momento espero que os haya gustado. Lo vamos a dejar aquí y en el próximo episodio más. ¡Adiós! ¡Chao, chao!